Antecesor y sucesor de menos 4. Primero ubicamos al medio, al menos 4. Ahora, si recuerdas la recta numérica, sabes que para este lado, ¿quiénes están? Menos 4 acá, menos 3, menos 2, menos 1, etc. ¿Verdad? Y para este lado, acá este lado está al menos 5, menos 6, menos 7, etc. Solamente viendo esa recta numérica también podríamos saber, pero la otra forma es así. Así, para el sucesor siempre le sumas 1. Ahora, del menos 4, o sea, menos 4 más 1, ¿cuánto sería? Signos diferentes, los números se restan. La resta entre 4 y 1 es 3 y se coloca signo del mayor, o sea, del 4, que es su signo siempre para este lado, o sea, el menos. Y listo, ya tienes al sucesor. Antecesor, similar, pero restándole 1. Bueno, menos 1, menos 4, como tienen signos iguales, se suman los números, 1 más 4, 5, y se coloca el signo que ambos tenían, que es el menos, y listo. Ya encontramos así su antecesor.